¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! Para cantarle a mi madre, yo no necesito nada de su amor Mami tan linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Mami tan linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Para cantarle a mi madre, yo no necesito nada de su amor Mami tan linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Y arriba las puertas arriba Mi amor a todos los días Y arriba las puertas arriba Quiero darla de besos y de flores Amor a mis amores y de mis alegrías No necesito tener el mes de mayo Yo quiero mostrarle Y palmas, palmas, palmas arriba Mi amor a todos los días El aplauso bien bonito que se escuche para él Sí, señora Elsa, buenas noches Somos el maniacho juvenil de Colombia Esto va a parte de Lizeth, de John y de Juan Con muchísimo cariño para ti Vamos con el Happy Birthday Para que nos acompañen con esas son Arriba, 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 arriba Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday para él Estás cumpliendo hasta el año sin fin, que Dios te bendiga, que te cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y arriba las puertas de Dios. Palmas, 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 palmas. Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos, que nos siga cumpliendo muchos más, que la gente se tiene que cuidar, que pido mi parte, que la vida le faltará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, besamos todos en esta reunión, besamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí, para compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá, 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 bend Madre, cómo te pago tanto amor Dime, madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, tú estés muy bien, te has escuchado a tu barrio Y para tu corazón, habla la mujer Has sido amiga, madre y padre, a la vez Madre, gracias por darme a mi la vida Y para tu corazón, habla la mujer Y para tu corazón, habla la mujer Y para tu corazón, habla la mujer Madre, si mi vida acabaría Tú se te dice que nunca has de cobrarme Y para tu corazón, lo que sea siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar Siempre en mi vida Y según día te amé más Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Y que tus besos en mi mente los mueriré Voy a confesarte Voy a confesarte Que ha sido difícil Y no sé la forma de decirte esto Y por más que intento no puedo expresarlo en lo siento Pero lo siento Que sería difícil Tú ir explicando con una canción Sería la canción más larga Porque cada lágrima que hay en mi rostro de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por la tu sencillez Sería la canción más larga Sería la canción más larga Sería la canción más larga Que incluso fuera mi sonido Y padre que este sentimiento Es un amor puro que se envía en bajo de tus besos Y con tus esfuerzos Y con tus esfuerzos Al querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso que se escuche fuerte y bonito Continuamos con Nesco y Madre para usted Vamos con esto bien bonito, bien especial Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me va a abandonar Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me acopre que ella es mi escudo Y si me lloro ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella está tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella está culpada de paciencia Es mi madre la mujer más divina Y con gusto yo le canto a mis ganaciones Y con gusto yo le canto a mis ganaciones Y con gusto yo le canto a mis ganaciones A Dios se la me alcanza haría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso fuerte que se escuche mi señor Música Cuando te levanto a la mujer Me pierdo sin ti Me derro a su amor sin pulsión A mi madre querida Y al canto Una canción que cuidaba Dentro del corazón Madrecita querida Es un gran inmenso Amor de la vida de Dios Y a su madrecita Ese día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu amor Que la canción Que la canción Que la canción Que la canción Es un gran inmenso De la canción Quiero decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de ti Una copa de champán, te venimos a brindar, tus amigos y mis calientes No se presume de más, te venimos a cantar, la canción del rap y fuerte Que el rey de Dios es hoy que yo vine, que la vida siempre te sonríe Que el rey de Dios te vas a cumplir, y te lo digan los años de vida Que el rey de Dios te vas a cumplir, y te lo digan los años de vida Que el rey de Dios te vas a cumplir, y te lo digan los años de vida Que el rey de Dios te vas a cumplir, y te vas a cumplir, y te vayas a mi Soy tu único herido de la infancia que mi niño pasó Celebremos ese día bendichoso Tus amigos mariachis y yo Seguimos con esto, princesa Sabes una cosa, señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo me quiero Que yo me quiero Gracias a todos 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 De la cintura, de la cintura, de la cintura Eso Perfecto Y comenzamos a la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro Arriba Hey, 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 hey Siempre con la fiesta Esta noche voy a beber Esta noche dice cerucho Cerucho, cerucho Cerucho, cerucho Que yo soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Bueno, nos llevan a hacer deladito de Mariachi Y vamos a hacer el zapateo Listo Con las palmas Dice Mariachi Juvenile Colomiana Zapoteo, todos Y ahora vamos a hacer el baile del perrito Mariachi Juvenile Colomiana Que lo baile del perro Que lo baile de dao Que lo baile bajao Que lo baile pujao, 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 pujao El baile del perro Que lo baile de dao Que lo baile bajao Que lo baile pujao, 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 pujao Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplito, digo Y en mis sueños te contemplito, digo ¿Cómo dice? ¿Cómo? Un aplauso bonito que se escuche ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? ¡Claro que sí! Y bueno, llegó el momento de las palabras de la cumpleañera para la familia A ver qué le tiene que decir en esta noche a todos los presentes Bueno, buenas noches para todos Muchas gracias por estar aquí De verdad que me esperaba algo tan bonito Gracias a mis hijos, a mi sobrina nuera, a mis amigos Por estar esta noche conmigo y por hacer un día tan especial De verdad que me sorprendieron gratamente Muchas gracias ¡Bravo! 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 Bueno, señora Elsi, no nos podemos despedir sin una de ñapa ¿Qué canción quiere escuchar? ¿Alguna que le guste? A ver, por el amor a mi madre Ni por mil puñados de oro El camino de la vida El camino de la vida Vamos con esta bonita canción Irise ¡Oh, sí! ¡Buenas! 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 Deprisa con el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Nunca quien nos separa Sus cuidados Mientras os llevamos a Las distancias Te serán unos años Juveniles Les voy con los amigos El colegio, el alma ya define Tus perfiles Y empieza el corazón aprendiendo a cruzar Tu sueño, aquí rota por una piel Las miles de generar Al alma yo quiero volar Y voy a tratar de ser El dolor y la alegría Soy la esencia permanente de la vida Y mi grupo con un celosón Luchaba por un ideal Con hermanos unidos de amor Y el fondo se trataba de camino Un hombre y una mujer Unidos con la fe y la esperanza Los grupos se lo unió Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Sino a los hijos De la soledad Con el peor en su corazón Y por eso, amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si ya puedo meterse Estrés y conmigo Un fuerte aplauso Y así se despide su mariachi Juvenil de Colombia Bueno, quiero invitarlos A todos a que nos digan Por redes sociales En Facebook Y en Instagram Como Mariachi Juvenil de Colombia Chao, chao Muchas gracias